Total para este y el sketch de tono más subido que vendrá después de las 9 de la noche, vamos a verlo, suerte Mara Baja la víbora Desde tiempos inmemorables, el hombre ha descubierto el mundo, logrando el avance de la ciencia y tecnología En 1492, descubre América, abriendo así una nueva puerta al conocimiento y a la conquista A raíz de esto, surgen una serie de descubrimientos como el Remixteco Una antigua y novedosa forma para hacer ejercicio, basada en técnicas mayas y aztecas Conservemos nuestras raíces, cultivando el cuerpo de acuerdo a nuestros ancestros El Remixteco, como cuida mi cuerpo El Remixteco, para ti Yo mi cuerpo, lo cuido mucho mi cuerpo Mi cuerpo Yo mi cuerpo, lo cuido mucho mi cuerpo Chac, mol, cronch, chac, mol, cronch, chac, mol, cronch, chac, mol, cronch Chac, mol, cronch, chac, mol, cronch Él dice que nuestros ancestros mayas nos dejaron mejor técnicas para tener la come fuerte y duro como piedra El Remixteco, para ti Casi, 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 mol, papalotli 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 Whisky, Lucas, Tlanepantla Hollywood, La Raza y varios más Dice que este ejercicio es bueno Para que cuando usted le mueva el mole No le repapalote el pelle El Remixteco, para ti Quetzalcolastic, 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 quetzalcolastic Quetzalcolastic, quetzalcolastic, quetzalcolastic Unique, originante, primeristri, matarile, rileo Él dice que le gusta mucho estar quetzalcolastic Porque le trabaja en esta parte de su cuerpo Pero primero lo mata porque es peligroso El Remixteco, para ti Ni está mal, chichi magic 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 Si tú chichi meca con yo chauqui Chichi magic Y estás ciego en la Titanic Dice que con solo tres pochitos Lo agarra la masa Lo hace bonita Lo planta tortillas Y tu gusto queda firme El Remixteco, para ti Ay, 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 ay Dice que el Tata Cuauhtémoc nos enseñó lo que es la tosada de patas Y el dicho que dice mil ocho no es de rosas El Remixteco, para ti El Remixteco, como cuida mi cuerpo El Remixteco, para ti El Remixteco, como cuida mi cuerpo El Remixteco, muy bueno Y quedando en posición perfecta para la calificación Aquí están, vienen, pa' que les califiquen Freddy Ortega, ¿qué dices? ¡Saito Boba! ¿Qué? ¿Qué se les... Ay, a ustedes dirán sus Mercedes El Remixteco, para ti